Hay veces que da el arado La semilla que sembramos Hay veces que no da nada La tierra que cosechamos Hay tiempos buenos y malos Y los hemos aguantado Dice un dicho conocido No te arrugues cuero viejo De peores hemos salido Arriesgando hasta el pellejo El que sale de mañana Mira atrás de la montaña Los reframes de mi apar Lo llevo en el corazón Son escuela de la vida Que canto en esta canción Ese gallo que no canta Algo tiene en la garganta Y como decía mi papá ¡Ay mamazona! ¡Ay mamazona! El hombre es precavido Mira antes de dar un paso Paso a paso va subiendo En la vida progresando Si no olvidarás Sin olvidar a su gente Ven en la garganta Ven en la garganta ¡Ay mamazona! Gracias.